...estamos hablando de la zona comercial y estratégica más importante del mundo y nosotros tenemos la posibilidad de impulsar un desarrollo del mismo periodo de Banquepeque no con ganas, sino modernizando los puertos de Salinacruz y en todo el corredor poner fábricas, ensambladoras con una zona franca para generar muchos empleos es un proyecto que vamos a llevar a cabo si triunfamos en el 2018 el primer viaje del corredor interoceánico del Hitzbo de Tehuantepec Música Música Música